Y Chukisaka dio inicio a las actividades carnavaleras con la festividad de Pucara. Está lleno de alegría, lleno de colorido, puglia y no podía faltar ahí, entonces siempre invitamos para que estén presentes el día sábado. Cultura viva, como ustedes podrán apreciar, traducido en el puglia. La actividad se llevará a cabo este sábado 14 de enero, donde se armará una gran Pucara y la danza del puglia y tomará protagonismo. Cada carnaval siempre es chalear la buena producción como símbolo de agradecimiento a la Pachamama. Van a poder apreciar la Pucara, que recuerda principalmente estas dos batallas, que fueron importantes, que después concluyeron con la liberación del país. La distancia de queda de Sucre a Presto está a 93 kilómetros. Estamos una hora y media de viaje, no es muy lejos, entonces estamos cerca, ¿no? Entonces siempre invitamos y nosotros estaremos esperando de brazos abiertos allá en el municipio de Presto. Bueno, y así con mucha tradición, trajes tíficos, empiezan los festejos en Chukisaka por el carnaval. Gracias.